¿Y Nate? Acabamos de romper. ¿Por qué? Ahora no quiero hablar. Vengo a desahogarme. Para eso es este sitio, ¿no? Sé que no quieres hablar de lo que ha pasado, pero... ...aliviada. Me siento aliviada. Yo también hago eso. ¿En serio? ¿Por qué no subes si lo demuestras? No, solo te digo que sé moverme. Venga, tú estás más buena que todas esas. Sé lo que pretendes, Buzz. ¿Crees que no me atrevo a subir? Sé que no vas a hacerlo. Vigilámela. No, solo te digo yo. Como ya. ¡F Seiten, surf! ¡Meえて reír. ¿Quién es esa? Ni idea ¡Vamos, papiresa! Como ya os habréis imaginado, queridos amigos, la prohibición nunca ha tenido nada que hacer contra la exhibición. El ser humano necesita sentirse libre. Y por mucho que intente ser buena, una chica mala no se puede reprimir.